Bueno, el tema es, antes de empezar con la transformación para UnityPremise, en Roundroom, por ejemplo, hacemos muchos creyendosios y una cosa que sale mucho en las respectivas y con lo que discute bastante la gente es, primero, si te sirve a la hora de intentar construir un algoritmo, hacer el test, o los test, para ir construyendo de manera incremental un algoritmo y después, otra cosa que también genera bastante polémica es, ¿cuál es el código mínimo para que pase un test? Entonces, tiene que ser el más estúpido, hay mucha gente que defiende en plan de, no, yo no pienso para pasar de rojo a verde y escribo lo primero que se me pasa por la cabeza, que sea eso, mínimo, y ya está, ya refactorizaré a algo mejor y demás, hay otros que defienden que no, que tiene que ir creciendo para ir llegando a cierta solución y tal, y siempre hay ese enfrentamiento. El caso es que, en el mes de febrero, hicimos una cata que es la cata de las torres de Hanoi, no sé si las conocéis algunos, pero es una cosa que, es una cata que a mí siempre, cuando hemos ido a hacerla en un co-indogio, me ha resultado bastante molesta, justamente porque no sabía cómo hacerla con TDD y estaba muy encabezonado con, me tengo que enfrentar esto, pero me encontraba con que, es que, tengo que hacer el algoritmo, y no sabía, estaba muy encabezonado con esto. Y con, y en febrero, me vino a la cabeza, una cosa que había leído, hacía algún tiempo, en el blog de Uncle Bob, Roberto Martín, sobre, una cosa que empezaba él, comentaba, en un post, no sé si era en 2008, 2009, que empezaba a ver como que había ciertas operaciones en el código, que él olía como que debía haber cierta prioridad entre ellas, y que debía haber alguna manera de, igual que tenemos ciertos patrones de la factorización, debía haber alguna manera de, cierta, listado de cosillas que podemos tener en cuenta para pasar de rojo a verde, en lo que consiste en la transformación para el virtual premise, es justamente eso, unas transformaciones del código, para pasar de un test que falla a un test que pasa, no son transformaciones en, cuando estás en verde, no son refactorings, son cambios en el código, para evolucionarlo. Este es el, al menos el último listado que he encontrado, es una cosa que, en algunos posts, más adelante, fue depurando la idea, escribiendo este listado él, y se ha quedado en esto. Se supone que lo más prioritario sería, ningún código, a un código que utiliza simplemente, null, un código que utiliza null, que se transforma en una constante, una constante que pasa a una constante más complicada, una constante que se transforma en un, escalar, en una variable, un statement a varios, un conjunto de statements, o un código, que solamente sigue un path, se duplica, o un pasado, pasar de esa variable a un conjunto, un array, la array a un contenido más complicado, un mapa, algo así, y esto es interesante, antes, enunciar, que es más prioritario, o que te puede guiar a un mejor código, pasar antes de un statement, a una tail recursion, que transformar un if en un while, y esto es una cosa que al principio me dejó bastante impactado, pero sin embargo, es más, o puede llevarte a un código más limpio, y al final, a una buena solución del problema, transformar un if en un while, antes que pasar a una función recursiva normal. pasar a cambiar una expresión a una función, o a un algoritmo, o una yes o otra función, la asignación de variables, cambiar el estado de una variable, que está en penúltimo, y un case, o un else if, o un else, o lo que sea, duplicar aún más, el path de ejecución del código, sería como el último recurso, que deberíamos, y esto junto con, un mantra, una frase que, que le he oído muchas charlas a Robert Zmartin, justamente esta, me parece muy interesante, a medida que los test, se van convirtiendo, en algo más específico, a medida que vas teniendo más test, que vas acotando tu problema, el código debería ir creciendo, haciéndose más genérico, no debería crecer en el mismo, nivel de abstracción, y bueno, teniendo, listado en mente, he pensado en que, en resolver una cata, con vuestra ayuda, que sería la cata de, Robert Numerals, que me parece que, todo el mundo, casi todo el mundo la conozca, para que no la conozca, es simplemente, eso, que he dado, un número, alabico, un formato alabico, lo transformamos, a números romanos, un algoritmo, que normalmente, es el primero de carrera, una cosilla sencilla, y, que me pareció interesante, como, tengo estas pintas, y soy así de, egipster, he pensado en hacerla, en solucionarla, en CoffeeScript, para los que no podían tirar tomates, y, ahí, todos los parientes, en gran parte, porque creo que es, un lenguaje que, no nos va a molestar, no nos va a escolar, demasiado, lo que es la sintaxis, del lenguaje en sí, y nos vamos a poder centrar, en el código que estamos haciendo, y en cómo evoluciona, y en parte, porque también me mola, JavaScript, pero no soy tan bueno, o sea que, yo creo que, nos podemos poner, a ello, en todo momento, cualquier duda que, tengáis, pero, la verdad, es un poco más grande, sí, 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 Bueno, nos podemos apagar, la verdad, se vería, si me vềís, que ponemos con otros, presentados, o algo, a ver, si, ahí, Bueno, entonces voy a utilizar Mocha y Shult como testrunner y como gestante de asociaciones por si alguien quiere ir haciendo lo mismo, ir haciendo pruebas y luego comentar ah, pues yo estoy escribiendo no sé qué y tal bueno, están las fechas inicializada, ¿cuál sería el primer test que nos acercara? el test más simple que nos empezara a inicializar el código ¿qué creéis que deberíamos hacer? ¿qué es decir? si no le pasas un nudo si no le pasas un nudo ¿un pelín más complicado? si le pasas un nudo que te vuelva una nudo que exista una función que es tienes que probar que devuelve algo que devuelve el tipo que por ejemplo tiene que devolver no sé si es un string o un número no, no, no no, no es string en este caso es un número yo empezaría por el otro no me asignaría en el tiempo porque es como controlar de todas maneras yo creo que aquí lo importante es no olvidar la premisa del rojo al menos tiempo posible y con tal de que ese rojo sea al menos tiempo posible buscar lo que sea aunque a priori pueda parecer que sea una guardada eso no importa es conseguir el verde y una vez que tengas el verde te refactorizas también es importante que cuando va buscando el rojo pensar cuál va a ser el siguiente verde porque si quieres un rojo que después te va a costar la misma vida pasar a verde ese rojo no te sirve parece bien esta estrenuncia no, 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 no me da nada gracias naturalmente fallo porque no está definida la clase si hay alguna duda acerca del presentar si es del lenguaje o algo también podéis preguntar las transformaciones son para el código en rojo pasada a verde no son refactor si es transformar el comportamiento hacer que crezca el comportamiento el refactor es modificar el código sin modificar el comportamiento las transformaciones son modificar ese comportamiento generalizándolo pero intentando mantenerte naturalmente con elecciones por encima en el listado que por debajo bueno es una caja que no tengo el método convert aún vale y estoy volviendo donde falle coge como ruby no hace falta se me cierra ya está ya estamos en verde cuál sería el siguiente vamos a ver el número 2 bueno bueno naturalmente estamos volviendo ahí siempre qué podemos hacer aquí qué soluciones se nos ocurran multiplica ahí si no si en el caso aquí está una constante más fuerte o una expressión y ahora tal y como estamos hemos pasado con el primer código primero de ningún código a nada que nos ha seguido fallando y de nada una constante entonces una constante más compleja no nos soluciona nada pasarla a una variable tampoco por every statements sin poner un if para solucionar esto yo creo que es donde nos tenemos que parar ¿no? estamos en un condicionador yo creo que es un condicionador ¿vale? ¿vale? entonces están pasando. Entonces, en este caso, ¿qué tal? Probamos con el test. Antes de fertilizar un poco esto, hacemos un poco de duplicidad, ¿no? El arroba lo defino como una variable de la clase. ¿Siguen pasando los test? ¿Hace falta que no se la consola? ¿Vale? Sí, lo que pasa es que hace falta otros módulos de Node para que funcione la notificación con Growl. Pero sí, él ya tiene la opción. Simplemente con Mocha indico que el compilador es Coffee y lo pongo en modo Watch, Growl, y que además lo muestre aquí en la consola con sintaxis de spec para poder ver el número de los test. Me gusta más que la notación está de puntitos. Me gusta porque tiene un aspecto más de documentación. Vale, ahí ya. Estoy volviendo a dos. ¿Qué hacemos? Tenemos un if. Podríamos hacer. A ver, voy a... Vamos a hacer una cosa. Voy a escribir aquí sin guardar el código sin ejecutar. Si me decís opciones de... Es que técnicamente la idea que he tenido de multiplicar por el número algo las... El palo de ahí, el I mayúscula, es que no se lo hace en Google. Porque internamente lo que se acaba... Acaba siendo Google. No sé si coges clic o no. ¿Se aporta el hecho de poder... Sí, sí, sí. Lo que decía es que lo que podemos hacer es, si me vais diciendo propuestas, las escribo aquí y si acaso las comparamos entre todos antes de modificar la función del sí. Así las vemos y comparamos. ¿Esto que sería...? Aralba. 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 ¿Y de volver a un aralba, no? Sí. Vale, esta es la solución que comenta él. Sí. Que sería... No fijaba en el... Un beso que llama... Aralba. 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 Esta sería una posible solución. Si os ocurre... Alguna más. Estamos aquí en... Elif. Transformarlo en un while. Aralba. Aralba. Comenta más algo de un array. Sí. Lo que pasa es también que... ¿Qué diferencia hay en cuanto a genericidad del código entre tener un array con todos los casos que nos hemos ido encontrando que hacen el mapeo con sucio a tener, en realidad, un mapeo que estamos teniendo aquí? El código no es más genérico, en realidad, porque estás teniendo un matching de... me estoy encontrando con este caso y estoy dándole esa respuesta. Al menos, quiero decir, con su caso, está aplicando otro nivel de abstracción. Lo está generando a partir de un único símbolo. Entonces, encontrar en la que esté, o sea, en la que esté más arriba, que te haga más... Claro, eso es una combinación. Lo que buscamos es una combinación de entre todo esto que son ayudas, sonarillas, son las premisas, junto con recordando siempre esta frase. A medida que los test sean más específicos, deberíamos ir haciendo más genérico nuestro código. Un machador, simplemente, está duplicando los test, y es lo que... Claro. A nuevo, dice, ese es el problema, porque la gente empieza con TD, no entiende, o sea, se pone a hacer el paso completo, empieza a hacer IF. Y si es esto, devuelvo esto, IF. Y no generaliza ni nada, no sacas ninguna generalización, ningún comportamiento. De uno al tres, eso es una regla. Sí. Con esto hemos encontrado una generalización respecto a esto, o a tener eso, a tener un mapa, por decirlo así, con esos puntos. Porque si no, simplemente, lo que dice el test, yo lo implemento, pero aquí no, o sea, con un I, con un B, con un... No, 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 no. Lo que... Lo que... También, ahí, ya estamos haciendo esta, podríamos hacer una solución iterativa, una content recrash, esta por encima. Pongo el... aquí también el... el convert, ¿vale? La sentencia iterativa tendría que ser... que volvemos a llamar al convert, pero pasándole... Entonces, en el dolaris menos uno, no, vamos... incrementando... y la conversión... más uno ahí. Y los números romanos no tienen un cero. O sea que... teníamos que tener aquí el... Sí, claro. Tenemos la mitad de... Eh... Sí, sí, por eso os he comentado que si os... con esto se ve más claro. Sí, sí, sí. Si queréis... otro... Con código, podíais hacer un array de la B, punto join, y la B. Es lo mismo que el caso... el que han comentado, solo que es la B. Este de aquí, dice... Array, array de la B, punto join, espacio y el padrón. ¿Cómo? Array. Array, ¿así? De paréntesis. Array. Ah. Uno join, espacio, padrón. Igual. Pero... Sí, sería una solución también de lo mismo. Sería el mismo caso, mientras que hay tanto... Pero sigue siendo, al fin y al cabo, una sentencia a cambiar a una sentencia iterativa. O sea... Array, se puede ponerme así, con una solución. Está por encima de la tail recursion. ¿Se os ocurre alguna que pueda estar por encima, o una mejor de tail recursion, en este caso? ¿Qué? Un poco lo he ejecutado. Igual lo he escrito mal. Empezar por no ponernos, pues, a mí mismo. Bueno. ¿Tiramos para adelante con esta? No está despasado. Eh... ¿Se os ocurre que debemos hacer algún refactor o algo con el pedido que tenemos ahora? ¿Se os ocurre alguna cosilla? Un poco, una cosa que he aprendido justo antes de comer con la charla de Xavi. El tema de las primitivas me ha hecho pensar en este 1 y hasta ahí, que están unidas, en realidad. Entonces, esto igual lo podríamos llamar, eh... No sé cómo... ¿De sin nombre de muertos? Magnitud. Magnitud. Sí, con nombre de magnitud. Unidades de tierra. Romano. No sé qué es. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, con nombre de conversión. ¿De congresión? ¿Es la más? ¿Vale? ¿En fin? Porque el congresión es la conversión entre arábico y romano. Pero bueno. Unas, unas, unas. Unas, unas, unas. Unas, unas, unas. Bueno, entonces esto se lia. Bueno, siguen pasando las tres. Bueno, dejamos aquí de momento, nos dejamos con un variable de clase. Gracias. Vale, pues, que tiremos a por el cuerno. Una pregunta, ¿se podría reflectorizar los tres primeros test en el tercero? Sí, igual podríamos, igual ya cabezan de sentido. No lo había pensado. Sí. Sí, bueno, lo he entendido como eliminar unos test y quedarte con, ¿qué crees que te aportaba el orden de los tres? ¿Nos han servido para construirlo al menos, no sé qué opináis los demás? Sí. Yo creo que aún no. No, 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 no. Pero si falla, si, si el video de que falla, me va a decir, si hay el que está fallando el dos, directamente que, bueno, le dices en qué punto, ¿no? y para qué valor es como un poco más lo que estamos usando va a ser el test para la mente porque realmente te he creado 4, 5, 2 si lo lo que estaba comentando es que bueno vamos a seguir con el 4 pero no sería mejor empezar con el 5 o que vas a introducir un nuevo símbolo y después pruebas con el 4 que es una combinación entre dos símbolos y dos no, depende la pregunta es una combinación de dos símbolos o sería un símbolo en sí usted está diciendo que si tienes el 4 tienes que una combinación de la i más la u bueno, estoy diciendo que tengo que volver la spin y v no que es decir pensarlo como combinación ya te está denotando que estás pensando en que las vas a combinar como solución no, bueno yo estoy diciendo esto lo puedo pasar como un récord en este caso es el hecho de de momento sé que este me falla este caso y bueno al margen de que es el siguiente número y que me parece un poco como el paso natural creo que no estoy presuponiendo como lo voy a solucionar de momento porque aún no falla ¿queréis que es más fácil solucionar este caso? si queréis lo hacemos para el 5 lo que podemos plantear es si en el caso de que no retajemos al resolver el 4 porque eso es lo que dice antes si el 5 es más fácil eso es una cosa que lo aplica siempre cuando estás subiendo la lista si te das cuenta que para resolver el 4 te tienes que ir a a ver si el 5 está más rápido y te pones a hacer el 5 bien te digo pero ahora no tengo ni puta idea yo no sé cuáles es el 5 no, no, no por eso que el 4 me parece bien como queráis no, no si queréis bueno podemos probar con el 5 y volver al 4 y mi pregunta es si TPP nos sirve para resolver esta pregunta que es mejor el 4 o el 5 no en ese caso no le sirve para pasar el código de producción el que estamos haciendo aquí para pasar el test que te está fallando generalizándolo pero no te dice que test debes coger no, no te dice pero te pregunta yo no sé si te ayuda a elegir si te pagas a pensar si te ayuda a poner no porque la elección del test no conlleva como lo vas a solucionar pero si tú sabes que para solucionar el 4 tendrías coger pero es que ahí sabes sabes quiero decir para que para no meterte el uno en volado y joder el flujo de si, si, si pero o sea ese es el flujo que hace si tú sabes que esa solución tiene que ir abajo y tiene muy claro que el otro test lo puedes resolver mucho más sencillo que no es el caso no sé si es el caso con los cuatro no, 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 claro no sé si estoy de acuerdo si crees que hay un caso por resolver aún que es más sencillo y resulta natural adelante lo que te quería decir es que este listador no te ayuda a la hora de lo que dice es que tú haces los dos haces los dos y viene a las dos soluciones es por esta más la más sencilla de las dos para poner 5 es más fácil y con 5 borro el test de 4 por lo que ahora o lo ponen si pero mira, haces los dos test y luego puedes borrarnos haces los dos test pero para saber cuál ha sido más sencillo has tenido que resolverlo y no vas a tener dos lo que te quiero decir es que haces dos funciones por separado con los tres primeros test pasando y con el test del 4 y otra función por separado con los tres primeros test pasando y el test del 5 porque no puedes en segundo te debe tener dos test en rojo yo creo que no es que cada vez que te ha elegido un test te da que pensar en dos test para poner mejor yo no digo eso yo simplemente estoy preguntando porque la pregunta no la he hecho ya si para el TPP nos puede ayudar imagínate que nos metemos a hacer el 4 igual ahora somos mucha gente aquí y evidentemente nos vamos a sacar imagínate que tú te atascas un poco porque eso no ves que para solucionarlo tienes que coger una cosa que está muy abajo en la actividad es decir, hostia te llevo el 5 lo sé resolver igual que había resolvido que lo he resolvido tú pues entonces te llevo el 5 lo que te quiero decir es que en ese caso si te da miedo resolverlo porque tú estás oliendo que es mejor el 5 incluso antes de escribir el test tienes mejor feeling haciendo el 5 yo por el 5 lo que te quiero decir es que mi elección de elegir el 5 no sea porque yo tenga miedo sino porque en la escala de valores de TPP he mejorado lo que dicen que tengo que coger pero lo mismo lo mismo que esta solución no te la da TPP es decir hemos tenido que pensar varias soluciones para pasar el test del 3 y como sabríamos varias soluciones hemos tenido que elegir ahí está si no se te actualmente si no se te ocurre un test correcto o el test siguiente natural para el problema puedes entrar en un callejón que a veces solo es pasar con todo desde mi punto de vista nosotros lo que teníamos entendido era que al final si hay un caso más sencillo de preguntar sobre el que otro pues que ese caso es más sencillo y de hecho la implementación o sea pensar en la implementación no es negativo lo mucho que hemos hecho al principio al principio pensaba en qué implementación que era la más chora para definir que esa ha sido la solución el test vacío o la forma para la tarana constante lo que todos hemos entendido los artículos que hemos visto en ese sentido era que el test más sencillo que creemos que es más sencillo de resolver que va antes que el siguiente bueno el concepto del siguiente test lógico es un poco extraño pero el concepto del siguiente test es más sencillo de resolver si la clasea en el caso es igual de enfiado el caso de igual el 5 es una casística particular pero el caso del 10 por ejemplo el 15 el 16 el 16 el 16 el 16 para mí por ejemplo a mis ojos es que me arroigo y por eso lo he dicho a mí me da igual solucionar el 4 o el 5 porque me parecían igual de sencillos pero qué decir por por cómo me huele el problema claro al final es intuición en este caso porque aún no hemos visto cómo pasa pero pero tampoco quiero que lo vuelas porque tú sabes que tú te fijas que el 1 sigue el mismo patrón que el 5 es decir verdaderamente si tú vas un poco sin tener cómo vas a implementar primero harías el test del 1 a lo mejor incluso harías antes el test del 5 porque sabes que funciona igual que el 1 y después comenzarías a hacer el test del 2 y el test del 4 igual que el 1 es lo que comentaba él el 5 no vas a poner v v v v v v el 5 solamente se repite una vez si te lo encuentras en un número quiero decir no es exactamente el mismo patrón como el 4 así ya acabo en cambio el 10 por ejemplo sigue se repite igual que el 1 v v v v y no la votación ahí es la otra no no sí 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 hombre no ya no ya entonces cómo podemos solucionar el correo para que la tengamos vuelvo con el listado vale, pero lo estamos generalizando el código añadiendo MIF es la otra pregunta que tenemos que hacer vale, estamos eligiendo una solución que está bastante por encima lo estamos generalizando porque al fin y al cabo lo volvemos a hacer un matching muy explícito si, pero es la cláusula de salida si no, estamos es decir, esto no me está haciendo un split el paseo que me está haciendo que acabe yo sé que vamos a comprar eso que uno vaya, que cuatro vaya a... o podríamos convertir conversion podríamos evolucionar conversion a commercials pero si un conjunto de objetos así para el adicto romántico pero la aquí de los desfazes tiene que ser el de los desfazes tiene que ser el de los desfazes no, pero voy a decir, puedo tener un conjunto de objetos puedo tener una raíz de estos objetos es como complicarnos nosotros los dejamos aquí y conceptualmente estamos en fin y a cabo así tendríamos como un diccionario de las conversiones de los ejemplos que nos están dirigiendo el problema si entiendo que es lo mismo si, si, si pero el comentaba el comentaba de eliminar a Lannick y tenerlo para abrirse a la posición en la que está el número romano la clave la clave es lo serio no, no, no no, no no no, no si, si, si Gracias. ¿Alguien sabe cómo hacer un flash? ¿Alguien sabe cómo hacer un flash? ¿No te estás acabando? ¿No lo vas a estar bien? No, te he estado... ¿No te has estado bien? ¿No te has estado bien? ¿Te he dicho que es una lávica? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Qué seguimos? ¿Por qué como los dos miras hoy? ¿Estamos bien? ¿Esquipa? ¿Esquipa? ¿No necesitarías nada? A lo mejor no me compré si ya no sería bien. Vale, ya. A rayarme. ¿No necesitarías algo de todo? ¿No necesitas algo de todo? Sí, sí, sí. Vale, ¿y cómo lo... Con versions de uno... No, de análisis. Ah, no, de análisis. Ahí está. Tienes que recorrer en las keys... Para saber cuál es la key. Por eso... Si tomamos esta solución sí que tendría... Templo igualmente... El... 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 O haces un array de objetos conversión o haces un hash de key value. Pero si sería un array de objetos conversión. Entendiendo que es algo que uno ve si lo está convenciendo. ¿Sería esto? ¿Lo que estabais diciendo? ¿Sería este el caso? No, 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 pero lo que me refiero es, sí, está pasando el test, pero ya es todo lo que os referíais a un array. Ahora no, tener el array de objetos conversión y cogerlo más al fin y al cabo. Pues estamos cerca del número. Así que está muy seguro y ha publicado todo lo que os digo. Eso... A ver, restas el parque de conversión y se quedan a cero y se acaba la regusta. Es un poco terrible. ¿Cómo lo harías? No sé, supongo que tendrías que volver a hacer. ¿Volver a atacar? O sea, no sé si quitando la recursión, pero bueno. Ya, pero la teoría de esta está en que gracias a elegir cosas de arriba, cosas de transformaciones superiores, nos guía fácilmente a un algoritmo. Que al fin y al cabo, es posible que pueda hacer un vuelo más expresivo que esto. Incluso, ni siquiera yo creo que ni siquiera la conversión debería estar dentro del converso. Es un diccionario inyectado, de cual yo no sé nada, y de cual me debería incluso, es posible, dar la conversión. Igual introducir un poco de azúcar, ¿no? Por ejemplo, ahora vienen los papeles de conversión y nada más de reminders y otras cosas para que sea un pelín más elegible. Bueno, aquí... O sea, la última ya se lee, ¿no? Con el tema que tiene lo que queda. Con el humano que tengo de momento. Vale. ¿Hacemos un factor inmas o seguimos? Vale, seguimos. ¿Hacemos un 3 de 5? Sí. Sí, hay que miedo allá. ¿Hacemos un 3 de 5? Sí. Vale, ¿no se está parando? ¿Ya qué dice el 4 de 5? ¿Solo por...? Sí. Estará volviendo... Estará volviendo 4 y 5. 4 y 5 más. O sea... y luego el resto esto es un número está concatenando en realidad como hemos escrito está buscando el número más alto que sea el más cercano al número que tenemos y con el Reminded bueno, es algo mismo se queda con 4 la primera vez y con el número que sigue bueno, entonces ya está sí, bueno, en realidad no deja de ser el contenido que tenemos hacer lo más alto ¿cuál sería el siguiente? creo que sí si funciona porque queda un si funciona si funciona lo borramos si funciona lo borramos y para el siguiente ahora mismo el paro de ocho tambien supongo que lo deis días no va a ser 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 esa misma discusión pero con ya estamos como en un caso en el que estamos hablando de este diccionario y ya está parece ser que el algoritmo en sí está cerrado que no tenemos que estar modificando el código de conversión en realidad sino que lo único que le tenemos que estar dando son más ejemplos igual que nos falta aún la C, la D, la M la L, la X pero lo único que necesita son más ejemplos y parece que para casos que tienen ciertas reglas como del 1 al 3 del 6 al 8 y así ya está construyendo lo único que necesita son ciertos símbolos y en realidad el algoritmo en sí lo hemos escrito simplemente con el caso del 4 que si hubiéramos hecho el 3 del 5 habríamos podido llegar a la misma solución habíamos puesto el ejemplo del 5 antes que el del 4 pero entonces no sé qué creéis si queréis que sigamos añadiendo los símbolos o preferís que arreglemos un poco este código y hacemos un poco de impacto vale vale que sacamos el licenciario fuera con el licenciario con el licenciario con el licenciario con el licenciario el licenciario con el licenciario con el licenciario con el licenciario hacer cosas que tuvieran ese tipo de reglas si tú lo separas y yo tengo el licenciario que es de la de la romano y yo tengo la regla de la recursión lo puedes hacer general si me intentas las dos cosas tienes un transformador de lo de número A a un grupo de acción B vale o sea eso sería una forma como esta ahora estoy viendo del todo pero si que vas a tener en vez de que has visto Roman en la clase ya has visto Roman en diccionario y que quizás no hagas más el punto si la forma de hacer la recursión o sea la forma de hacer el cambio de uno a otro y me intentas las cosas de diccionario y las probas de hacer el cambio de uno a otro tendrías como por un lado el matching de símbolos y por otro lado la forma el orden no sé como la forma de hacer la numeración podría hacer un mismo número pero menos de otra manera para sacar el significado pero bueno este es una flipada tiene bien esto debería pasar la clase no todo es todo no porque es conmigo sari lo tienes metido dentro de conversión lo he visto como conmigo sería un conmigo conmigo está fallando el 9 porque aún no habíamos añadido un errorazo mío está haciendo el 94 momento fallando un punto también llamas que se ven que el manera de el estado de la información matemática y el problema es o de ahí no hago así es más es más es más es que es más es más pero este es descansante si es de un poco de el medio ahora me quedo en la solución de compromiso si, en plan de promocion añadimos una capa más de azúcar como decía Chay antes saca la private para que se lea yo ahí veo ese convertir y lo he pensado demasiado entonces igual no sé esto de aquí no sé, nos parece que tiene el convertir no tiene demasiadas líneas sí te recuerdo lo has decido que alguna idea de como se llamaría funcion Lucas todavía 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 no tengo nada pero si la has cerrado cuando se considera la y eso no no si lo que quiero decir es que es el a la construcción cuando tendrá y no 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 ayer con el presidente el presidente el 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 no no por qué las por lo que por lo que por lo que por lo que lo que ahora ya se denuncia y si se dice el 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 Pero bueno, que funciona primero, ¿no? Ah, 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 no, estoy un poco más. Al menos, ¿está funcionando? Al menos combina, ya la pasa. Vale. Sería to conversion por conversion y no. Tendría que hacer el listado al revés, en ese caso. Creo que sí, el listado al revés sí, porque estoy haciendo incrementalmente la búsqueda. Si fuera al revés, empezar a poner nueve y fuera buscando el primero que me encuentro, ese sí que sería válido. Como nos dicen al revés, ¿no? Si valen la capacidad que hay que añadir, todo claro. Sí, bueno, esto, si lo exageramos también o incluso lo puedo devolver de alguna manera, un método... Estos parejeros... Yo no veo tan... Si el diccionario, o sea, la lista de parejas que tienen, si lo cambiamos a un objeto, los nombres de las propiedades son... ¿Sabes? Tienen, comillas, puntos... Y los otros no podían ahorrar el for, y solo entrar poniendo para la propiedad a sacar el bicho. Sí. Sí. No digo sí, pero la verdad es muy valiente el for, ¿no? Y desaparecen bajo un diccionario. No, bueno. Puede ser en par, pero... Ahora sí, yo creo que... Bueno, necesitarían aquí igualmente la... ¿El diccionario para...? ¿El diccionario? Sí. No, lo que pensaba es que lo que llamaba un diccionario en otro lenguaje, y la hablaría en el for, sino entraría en el distante con el nombre de las propiedades, que sería... Sí. Número. Sí. Número. Entonces, serían for units, y no. Pero entonces tendría aquí, me aprendería... ¿Sería un objeto? ¿Todos los conversions? Sí, sí, sí. ¿Con estos objetos dentro igualmente? No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero como... Pero tienes que obtener aquí no solamente para acceder, sino para hacer la comprobación de que el número anábico de esa posición es menor que no porque estás en el caso en el que te fallas en el caso en el que no estás encontrando algún elemento en el caso del 3 por ejemplo necesito el 1 no encontraría la proposición con este diccionario tenemos los casos como los mailsons de los más romanos yo ya lo pilaré si, a mi solamente se me ocurría hacerlo por posición si mantengo igualmente la pareja de David y Román bueno, no decía por posición pero no creo que ya lo pruebo y ahora si no al salir porque a mi me interesa seguir también con esta y encontrar mejores soluciones bueno, no sé gracias por vuestra paciencia y no sé dudas, conclusiones ¿Algo? 5 antes de 4 es interesante el tema de cuando se agrega un agroalismo complejo por ejemplo la recursión la elegibilidad se resienta un poco para la recursión no sé en este caso la recursión hay que sacarla un poco más abajo igual un detalle de implementación yo 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 sí igual empujaría la recursividad o un detalle inferior pero eso lo haría como refacto quiero decir la idea de esto más legible hace ese código en momento de refacto pero esto es una vía para construir el código para generalizarlo son dos objetivos que tienes que procurar que vayan de la mano pero que a veces en momento de rojo a verde es lo que comentaba Nico pasar de lo más rápido de rojo a verde y si puedes hazlo de una manera más genérica retirando eso a medida que vayas siendo más específico con los test con la especificación haz algo más genérico y es para lo único para lo que sirve esto no te va a dar las soluciones te va a decir si tienes varias ideas te puedes guiar por esto y parece y parece ser que uno es mejor que otro es una premisa a mí me ha resultado interesante porque bueno antes cuando venimos hacia aquí se lo comentaba a José hace como un año fuimos hacer esta capa de Roman Numerals en Ruby maravillados por los map y todo esto nos hicimos la picha un lío no conseguimos nada no se cuenta hombre sí aquí hay que desnudarse un día sí es la primera que se va a hacer de Ruby pero cuando programas con lenguajes tan mediocres como Ruby pues son cosas que no es que es lo que le han dicho de ella pues nada un placer aplausos 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 aplausos